¿Cómo están todos acá Hernán de The Bifo con el León 307? Sí señores, se preguntarán qué le hicimos a esta belleza. Bueno, miren, pantallita original, ¿sí? ¿Quieren ver cómo quedó esto? A la una, a las dos y a las tres. Pantallita de 9 pulgadas, manteniendo la estética y el marco de este hermoso León 307. Bina Bifo, sí señores, con App Store, Play Store, YouTube, lo que se te ocurra, cámara Full HD. Miren la definición de esta pantalla, miren la definición de esta cámara, todo, todo suma. Con ustedes, CarPlay inalámbrico, Android Auto inalámbrico, Leóncito, completito, completito, con video, YouTube, lo que se te ocurra. A veces se preguntan, che, ¿son rápidos los estéreos de ustedes? Sí, yo creo que sí. Fíjate esto. Subimos y pasa automáticamente. Subimos y pasa directamente. Ven Buffering. No, yo no lo veo. Miren esto. ¿Está armado? No, vamos con otro video. Toco, 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 toco. ¿Está armado? No, vamos con otro video. ¿Les parece? Sí. ¿Quieren ver la película acá? La vemos acá. ¿Quieren verla acá? La vemos acá. ¿Quieren verla para atrás? La vemos para atrás. ¿Quieren verla acá? La vemos acá. ¿Es rápido? Sí, creo que sí. BeFuckedMeNap. Sí, señores. Miren qué belleza quedó esto. Manteniendo todas las cosas originales. Marco adaptador. Hermoso, hermoso. Climatizador completito y sin perder la pantalla original. Con ustedes siempre BeFuckedMeNap. Tecnología vehicular. ¿Les gusta? Espero que sí. ¿Les gusta la rapidez? Me imagino que sí. CarPlay, Android Auto, cámara marca atrás. GPS por satélite, GPS online. Podés bajar el Weibo, el Map. Podés ver YouTube. Podés bajar aplicaciones. ¿Qué más querés? No sé. Decímelo. Yo te lo consigo. BeFuckedMeNap. Espero que anden bien. Espero que se estén cuidando desde acá. Siempre transmitiendo. Hernán, cuídense. ¡Chau! 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 ¡Chau!